9-1-1, ¿está en emergencia? Hola, sí, estoy aquí en Rite Aid y tenemos una mujer que se ríe en la casa llorando y gritando que su esposa está fuera intentando matarla. ¿Tiene un rifle? ¿Y qué? Tiene un rifle en el carro. ¿Quién vio el rifle? La esposa. Surge nueva información de una persecución que terminó con la muerte de Javier Magdaleno, residente de Cochera. La Patrulla de Caminos de California publicó un video de vigilancia que muestra una persecución que terminó en un tiroteo donde un oficial se vio involucrado y dejó a un hombre muerto en la quinta en enero. El sheriff del condado en un video oficial relató detalles de la persecución que ocurrió el 29 de enero precisamente del 2021 cerca de la autopista 111 y terminó en Jefferson Street. Cuando la camioneta del sospechoso se estrelló, oficiales abrieron fuego contra el hombre y se reporta que hubo alrededor de 18 detonaciones. El sheriff informó además que no había imágenes de la cámara corporal de la gente que se enfrentó contra Magdaleno.